Enviamos otras veredas, somos dichosos y somos de Sinaloa Tú dices que no soportas, mi forma de ser contigo, no tienes por qué aguantarlo Si te sobra quien te quiera, de uno de mil maneras, corazón, te estás tardando Pues voy a dejar que tú eres, el rumbo que más prefieras Encuentras otros amores, andando en otras veredas Yo voy a seguir mi rumbo, me voy a olvidar que existes Puede faltar quien me quiera Como tú nunca supiste Un saludo para Sandra y Natalí La gente del primero de mayo Tú dices que estás cansada de dar sin tener a cambio un poco de mi cariño Si te digo que te quiero, más hoy te seré sincero Nunca volverás a oírlo Pues voy a dejar que tú eres, el rumbo que más prefieras Encuentras otros amores, andando en otras veredas Yo voy a seguir mi rumbo, me voy a olvidar que existes No haré faltar quien me quiera Como tú nunca supiste